Sí, trabajando mucho y, como decís, con poco tiempo ya, así que el esfuerzo es redoblado, pero estamos llevando la propuesta a todos los vecinos, seguimos caminando, seguimos trabajando con esperanza, con fe, creemos que la situación de la provincia va a ser contemplada tal como corresponde, donde se ve que hemos tenido una provincia con muchas más posibilidades de las que se han cumplimentado y, bueno, nosotros tenemos nuestras propuestas listas para que la gente la pueda votar el 9 de junio. Yo recuerdo allá el 15 de abril, el 16 de abril, hablábamos con vos y decías no pudimos llegar como queríamos con la propuesta de la gente, ¿esta vez? Esta vez sí, hemos trabajado incansablemente, es probable que haya por supuesto vecinos que no las tengan, que no las hayan podido observar, pero ha habido un trabajo intenso, incluso pueden haber visto lo que fue el debate televisivo que se transmitió por el canal y también muchísima gente en el teatro en lo que se refiere a la cuestión local y también ha habido muchísimas participaciones. Nuestra propuesta provincial, sobre todo a través de lo que es el candidato a gobernador Atilio Benedetti, que es una persona de la zona, que conoce la zona y al que la gente de aquí lo conoce también. Quizás una de las deudas que podamos tener es que se dé un debate, qué sé yo, entre el candidato a gobernador, entre los candidatos a senadores departamentales también. Bueno, nosotros, yo otra vez manifesté claramente por este mismo medio que estaba dispuesto a debatir, esto no fue formalizado a través de ninguna comunicación por escrito ni formal, pero siempre está la posibilidad, quedan pocos días, pero siempre está la posibilidad. Y en cuanto a la propuesta provincial, se le mandó una carta de parte del candidato a gobernador nuestro, al gobernador Bordet, para poder debatir todos los temas que hacen al desarrollo de nuestra provincia y donde se han enumerado allí y no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Esa sería una asignatura pendiente que queda de nosotros los ciudadanos exigirle a los candidatos a que debatan? Yo creo que sí, es importantísimo que la gente pueda conocer en una forma de debate cuáles son las distintas propuestas, porque incluso en el debate no solo se da la postura de cada uno de los candidatos, sino que también está la posibilidad de que los que participen a través de los medios hoy se puedan hacer las preguntas que la gente considere necesarias o interesantes o importantes para lo que va a ser el gobierno en los próximos cuatro años, porque lo que tenemos que tener bien en cuenta es que el domingo 9 de junio nosotros en un acto de mucho valor que es usar nuestro voto, vamos a estar definiendo cómo vamos a tener la provincia y la ciudad y el departamento en los próximos cuatro años.